Ay, ya me he metido y ya voy perdiendo y engacho. ¿Qué está haciendo yo? Ay, qué bonita siento que tú especialmente me estás viendo en este momento. Porque hoy vamos a usar un arma de leyenda. ¿Qué? ¿Un fusil de rastreo de leyenda? No lo puedo creer. Esta cosa se llama el camino retransitado. Yo digo que Bungie siempre agarra dos palabras al azar y dice, ah, sobres. Bueno, ahí sí salió a la leyenda. ¡Hola a todos! Ya se me acabó el arma quedando. Bueno, a ver, vamos a atacar los... ¡Holi! ¡Oh! ¿No se murió? Bueno, a ver. Ah, sí se murió. Vamos por este buen. ¡Ay, se me olvidó que traigo al titán! Ok, ahí les va. ¡Eso! ¡Ven a ver! ¡Eso! ¡Perro! ¡Ay, espérate, espérate! Voy a poner esto. ¡Holi! ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok. ¡No manches! ¡Ay, no cambié mis emotes! Bueno, a ver, vamos a darle a este, güey. ¡A este! ¡Vaya seguir! ¡Y ahí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Creo! ¡Uf! ¿Qué subclase tengo? ¿Tengo el mapillo? ¡Ah, no! ¡Ah, tengo el shoulder charge! ¡Hombre! Recién salido de la máquina de los nerfeos, ¿verdad que sí? ¡Aquí! ¡Zona C perdida! ¡Sal! ¡Oh! ¡Viene cerca, viene cerca! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pike! ¡Ah! Bueno, vamos allá. ¡Ah! ¡Se robaron esa baja! ¡Ni siquiera le digo! ¡A ver! ¿Qué hay bien este, güey? ¡Uy, uy, uy! ¡No creo! ¡Ahí viene el mapa! ¡Mira! ¡Aquí hay alguien! ¡Oh, dale! ¡Ahí ya! ¡Oh, changos! ¡Oh! ¡Qué tiene all press! ¡Esa es muy buena arma! ¡No manches! ¡No, no! ¡Ahí sale alguien! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se movió el engacho! Bueno, muy bien. ¡Sí lo matamos! ¡Ah! ¡Ah, yo quería agregarle el lago de aquí, de aquí! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! Bueno, a ver, creo que salen por allá, por B. ¡Oy! ¡Ok! ¡Ok! ¡No les voy a salir! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ay! ¿De dónde vienen? No sé ni siquiera que estoy haciendo entonces. Esperame, dije, gracias, gracias por esperarme, eres el mejor, creo que podemos ir, muy bien. El camino retransitado, un prototipo inicial que dejó muy claro el potencial de los fusiles de los treo futuros, tricorno y dorado, los golpes finales con esta arma otorgan daño adicional, mientras este potenciador esté activo, las bajas cuerpo a cuerpo o con granadas del mismo tipo de daño aumentan considerablemente su daño y duración. Ah, fíjense que ya cambió mi estrategia, mi estrategia va a ser poner esta cochinada de vuelta y esta no la estamos aprovechando mucho, así que vamos a cambiarla por esta y vamos a poner estas patas. Vamos a tener muchas granadas, vamos a tener mucho melee, vamos a ver si la podemos aprovechar un poquito más. Esta es una nueva ventaja, por eso la puse. Entonces, pues, va a estar chido. También Cerberus no la hemos utilizado mucho porque, pues, estamos enfocándonos en utilizar esta cosa. Entonces, pues, por eso quite mejor esa excepcional, ¿verdad? No, de fusil terrastre, bueno, hombre, todo manco, güey. Todo manco y acostumbrado, no manches. Mira esa guapura, no... Ve, y toma esas zonas. Mira, este güey va a subir por aquí. ¡Quiero una escopeta! ¡Cuidado! Ok, ya, ya, cuidado, cuidado. Mira, lo que vamos a hacer es... Aventurarnos a entrar eso allá. ¿Qué nos da? Aventurarnos. ¡Ay, güey! ¡Soy una abuela! ¡No puede ser! Bueno, ya sale este güey. Al cual no hay visto... ¡Ay, güey! Con dos disparos. Bueno. Muy bien. Ahora vamos de aclaro. Mira, así tenemos unicornio. ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Changos, hermanos! ¿Creen que le debemos conservar el loop? No le vamos a dar. ¿Hay que nos aviante a algo? Bueno, a ver, sale alguien por ahí aquí atrás. Este güey. Ok. ¿Vamos a agarrar la moda de esta cosa? No, no nos van a dejar. Bueno, a ver, creo que vienen por acá. ¡Ay, güey! Espérame. ¡Eh, no se murió! ¡Se va a morir! ¡Ah! Me dio con... ¡Hijo de toda su madre! ¿Qué es que me dio? ¿Una granada no más? ¿Oro? Ok. Mira, vamos a aventar eso. ¡Ay! ¡Ay! Yo dije, me va a dar ir en la madre esa cosa a mí. ¡Ah! ¿Dónde? ¡No! Si, allá no. Es hacia acá, mira. ¡Ah! ¡Ah, perr! ¡Ah! Ok. Quiero tu amo, gracias. ¡Ah! ¡No quiero el amo de aquí! ¡Y de aquí! ¡Ay, güey! Bueno, 61 de ambos, está bien. Aquí vamos a dar... ¡Aca el ruido! ¡Oh! Me ha dado dos tiros a la cabeza y me ha matado ese sujeto varias veces. ¡Son mamadas! Ahora vamos por el amo de ahí a jugarle al gran vergas. ¡Uh! Gracias por jugar al gran vergas. ¡Eso! ¡Ahí! ¡No! No. ¿Sabes qué? Voy a ir por ese sujeto por otro lado. ¡Holi! Gracias por el amo. Ahora vamos por allá. ¿Dónde estás? Es que creo que está por aquí. ¿Lo ven? ¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Estoy listo! ¡Muy bien! ¡No ven! ¡Por favor, ven! ¡Ahí está! ¿Sabes qué? ¡Ahí está! Ahí sale este, güey. Ok. Creo que vamos... La ventaja en zonas es tuya. Por aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, aquí sí salen. ¡Ah, ¿qué estás? ¿Tienes la pistolita, no? ¡Ándale! Aquí hay un sujeto. ¡Ey, ok! Aquí va a salir este, güey. Claro. Por aquí arriba. ¿Creen que sal... Es que... ... No se acabó el ammo. ¿Dónde está este, güey? ¡Ay, güey! ¡Me asustaste, tío! Ok, cuidado. Vamos por aquí. Aquí está este wey No, yo pensé que le había dado mi granada Mira, vamos a ir Fully Fully Ahora No, para qué lo matas Ah, buena Ok, muy bien Estaba sincronizando el audio, perdónenme Es que grabo en dos partes diferentes Para poder ponerle muchas cosas Para cocinar memes es rico como a ustedes les gustaba Eh, por cierto, gracias por sus likes Y gracias por compartirlo en lugares Es muy lindo, en serio Ay, es que les aprecio tanto, Dolce Gracias a ustedes, hago lo que hago Gracias a ustedes Estoy viviendo el sueño, papus, en serio Y pues los amo mucho, Dolce Gracias, gracias por ser como son Porque el hecho de que sean como sean Los trajo a mi canal precisamente Son los mejores Y por eso los adoro Gracias, papus Gracias, en serio Ay, cómo los adoro Bueno, mira, ya partimos Madre, güey, ya siguiendo aquí Es que son Ay, son increíbles, papus En serio No puedo dejar de hablar de eso Son increíbles Muchísimo Me da porque, híjole, no Vas a capturarme Ah, donde Oh, se me acabó la mo... Necesito acercarme Muy bien, gracias, Oshin Y vamos a aventar una granada Ah, allí A perros Y me van a ir por acá Ok Ah, mira Solo era un sujeto Que anda Pero lo bueno es que me dio la mo... Muy bien Creo que van a salir por... Por ahí Aquí voy a poner esto Acuérdate al verga Ok, vamos por amo Que si no me la ganan, güey No quiero que me la ganen Estoy creando distancia Bueno, a ver Vamos por allá Mira, creo que por allá Va a salir un sujeto No, no salen dos Por ahí Estoy capturando yo solo, güey Mi teammate se fue Ah, no me dieron Ahí sale alguien Por acá, güey Oh, buena, dude Ahí ya salió alguien Mira Sí, buena, dude Gracias por estar ahí Ok Lo bueno es que tenemos mucho amo Mira, oh, oh Yo digo que llegan a salir por acá Por aquí Oh, hell no Ok, híjole, bueno Bueno, vamos primero por acá Oh Oh Híjole No, no, no Quítate No, quítate Quítate Buena, dudes Uh, uh Porque si me llega a dar ese super Me la pego Oh, vienen atrás de mí Vienen atrás de mí Uy Oh, muy bien Ahora Bueno, a ver Hay que recargar Oh, sí, tengo amo Eh, no, no No, no, no Que ya no hagas eso Nunca Por error Ni por error Hagan eso, papus No, bueno Vámonos para allá Qué chango, hermano Ahí Oh, qué buena ¿Qué quiere que salga este sujeto? Es todo lo que pide Ok Sí Ah, muy bien Muy bien ¿Sale invicto? Neta Eh, quiero Ah, bueno, a ver Es la segunda partida ¿De qué vamos a hablar? De la chulada de persona Que es Quien me está viendo en este momento Ah, sí Ah, eras tú Ah, picarán Ah, el papo Gracias Gracias por ver el video En serio Es muy especial Que te tomes el tiempo de verlo Y es muy especial Que seas tú O sea, tú personalmente Porque por algo Te estoy conociendo Por algo me estás conociendo Ah, eso es chido Toma las horas Las horas Las horas Aquí sale alguien Hola, perro La voy a tomar yo La voy a tomar yo Ah Uy Me vas a congelar Uy No, no, no Quítate Ay, qué bonito Nerv Siento que tuve oportunidad Wow, gracias Gracias No, no lo hagan No lo hagan Changas Ah Ya se fue Ay, no, no No, no Juro Quítate Y ya Nunca la voy a usar De eso A menos que salga El catarce Bueno, te voy a dejar Vivo Creo que vamos a ir Por acá Por acá Por acá abajo Y luego me voy a ir por acá ¿Para evitar es eso? Ah, chaga Ya no había nadie Todo tonto Ay, qué miedo Eh, pero no tengo amo Quiero amo Oli Ahora vamos Por acá atrás Vamos a agarrarse Oli, oli Eh, por qué Eh, por qué me confían Entonces eso no se debe hacer Eh, cuánto dura la barricada Con toda esta cosa Vámonos Es que aquí me van a hacer algo Vámonos por allá Oh, si viene mi teammate Mande Ay, no te escuché Preciosa ¿Me esperas? Oh, por aquí Bien Por acá me puedo ir Mira, muy bien ¿Tiramos mucho amo? ¿Qué onda? Ve, dale Está bien Está bien, güey Vete Eras un experimento Nada, nada Si quieres, vete ya Oye, qué bonito Bueno, a ver, ahora Vamos por allá Ay, me salí Ay, güey Les digo que tiene un brillo Muy peculiar Entonces está chiva Ahí salió alguien Uf Bueno, oye, está decente Buena, güey Ay, no me dio Oh Me conviene Pensé que no le había Que así le iba a dar Claro, salen por ahí Bueno, chan Bueno, estuvo bien Estuvo bien El hambre persistente Por aquí Oh Grande Mira, tricornio ¿Por qué? Empezamos tarde esta partida Porque se me hizo muy corto Ok Ok, si lo mató Muy bien Ay, no, 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 no Ok Bueno, aquí vas a poner esto Tommy 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 Ahora sí Me da esos perros Ah, le jugué al grande Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá vamos Holly Ay, hijos de su madre ¿Por qué vamos por aquí? Holly, ¿qué hacen? Mira cómo cae No podía pedir una Uh, qué buena Qué buena Ay, cómo se tarda en carga Gracias Gracias, gracias Eh, dudes Qué bonita cosa Qué es lo peculiar Pues porque es legendario ¿Verdad? No había fusiles de rastreo legendarios Y este se me hace uno muy sólido Es que hay una cosa El lente de Prometeo Yo no lo sentía muy sólido Hasta después que tenías el catalizador Y que tenías muchísima más estabilidad Y la diferencia con este Es que tiene mucha estabilidad O sea, está muy, muy buena La estabilidad que tiene No sé si sea el rol honestamente Pero como quiera Está muy decente También necesitarían checar Las posibles ventajas Que les puedan salir Para ver cuál es El arma que más les gusta A ustedes ¿Verdad que sí? Yo diría que ir máximo Por una estabilidad Acá chida Eh, dudes Gracias Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Es muy lindo que lo hagas Papu Porque Por algo nos estamos viendo En este momento ¿Verdad que sí? Y Pues espero que tengas Un excelente día Espero que te vaya muy, muy, muy bien Porque te lo mereces Porque sé que Vas a lograr superar Todo lo que te propones Y porque también Espero verte muy pronto ¿Verdad que sí? Ja, ja Cuídate mucho Bye 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 Bye